Son los primeros en descender por las pistas de Aramón Formigal. Somos de Madrid y nos quedaremos hasta el jueves o así, y si hace buen tiempo alargaremos el fin de semana también. Venimos de Valencia, hemos venido a pasar el fin de semana. De Barbastro, y vamos a estar pues hasta el lunes unos días. Y la verdad que me apetecía un montón, y pues ya me ves aquí el primer día esquivando a tope. Porque aquí hay muchas ganas de nieve y frío. La estación comienza la temporada con 30 kilómetros que se irán ampliando y 12 remontes. Para ser primeros de diciembre hay bastante nieve y no hay demasiada gente, así que hemos esquiado muy bien. Tiene una buena capa, la verdad. Como hace mucho frío también hay zonas en las que hay bastante hielo, pero para esquiar hoy está muy muy bien. En Astún Candanchú, a pesar de que no ha parado de nevar en toda la mañana, la imagen es esta, con casi 50 kilómetros de pistas y 24 remontes. Y ya teníamos muchas ganas de empezar. Vamos a caminar un poco y vamos a hacer muñecos de nieve. Podría haber mejor copta de nieve, pero bueno, está muy bien y para empezar es lo que hay, así que encantados. La mayoría vienen de fuera de la comunidad aprovechando el puente. Somos de La Rioja. Desde Pamplona venimos, la verdad. El martes por la tarde nos volvemos ya. Y para los aficionados al esquí de fondo se ofrecen ya 9 kilómetros de pistas en llanos del hospital. Gracias. Gracias. Gracias.